Si hay dulces de un día, te bailas bien, te lo tomo aquí, hace tiempo que te quiero brindarle, rimo alegre, rimo dulce y sabroso. Con su permiso yo quiero cantarles, un guapo a poco que me inspiró, tiene que ver si hay dulces de un día, te bailas bien, te lo tomo aquí. Con permiso de los santos, baila ahora caridad, baila ahora caridad, yo te invito a bailar, con permiso de los santos, baila ahora caridad. Ay, este guapo a poco sabroso, yo te invito a bailar, con permiso de los santos, baila ahora caridad. No hay quien no pueda ignorar, no hay quien no pueda ignorar, con permiso de los santos, baila ahora caridad. No hay quien no pueda ignorar, con permiso de los santos, baila ahora caridad. No hay quien no pueda ignorar, con permiso de los santos, baila ahora caridad. ¡Baina, pero baila! ¡Baina, pero baila! ¡Baina, pero baila! ¡Baina, pero baila!